Gracias al apoyo directo de la Alcaldía Municipal de Pasto, en cabeza del señor alcalde Germán Chamorro de la Rosa y la directora del Instituto Municipal Pasto Deporte, el equipo de chiquitines del deporte de multitudes fue protagonista no solo en el ámbito municipal sino departamental en el certamen concluido en Tierras Venteñas. Es un compromiso, pienso que a través de Pasto de Bordes venimos apoyando y desde las escuelas, todos estos procesos que son importantes y en este caso más es un gusto que ellos hayan quedado campeones en este momento y que puedan viajar a Bogotá. Es el compromiso de parte de la Alcaldía Municipal de Pasto Deporte para seguirlos apoyando en su viaje y más allá. Creo que aquí son unos sueños que comienzan a crecer y eso es lo importante, este apoyo a estos jóvenes, a estos niños prácticamente. Los menores de Pasto con mucha satisfacción recibieron el apoyo de la administración municipal y fueron exaltados en la ceremonia cumplida esta tarde en la sede de la Alcaldía de Pasto. Porque ganamos este campeonato en Bogotá, digo en la Unión, porque vamos para Bogotá y si ganamos para Bogotá nos vemos para México. Es mi sueño ir para México, también es mi sueño viajar en avión y el sueño es cumplido. Porque ir a Bogotá es un sueño muy grande y ir a México sería el mejor. Este emprendimiento se cerrará con broche de oro en lo concerniente a la búsqueda del tiquete a nivel internacional en el certamen que se desarrollará en la capital de la República. Sí, agradecer nuevamente a nuestro señor alcalde, el doctor Germán Chamorro, a nuestra directora y a todo el equipo de trabajo, en especial al profe Mario Ordóñez y al profe Miguel Narváez, quienes hacen la vez de técnico y asistente técnico, pues uno es el coordinador en este caso de estos procesos, pero quien está direccionando a estos niños para que podamos tener algunos resultados ya. Se viene la competencia, como usted lo dice, pues a nivel municipal hemos ganado varios torneos con estos niños, tanto en fútbol de salón, en fútbol, estamos haciendo un muy buen proceso, esperamos que podamos contar con las garantías para poder llegar en el mes de noviembre y el mes de diciembre a nuestro torneo en Bogotá y clasificar a México que es el sueño con estos niños. La participación nacional se cumplirá en la capital de la República a finales del mes de octubre.